Aprende a cambiar el pañal del bebé sin quitarle los pantalones. Encuentra útiles claves en este vídeo para hacerlo de forma rápida y para evitar las irritaciones en sus partes íntimas. Además escucha los consejos de la matrona Sara Cañamero de León para el cuidado del cordón umbilical. Es imprescindible siempre tener el pañal de cambio, una toallita o una esponjita, en el caso de que estemos en casa es más recomendable la esponja con el agua y después siempre una toalla para secarla. Retiramos el pañal usado o sucio, limpiamos los genitales, en el caso de las niñas siempre y la limpieza de genitales de delante hacia atrás. En el caso de los varones tenemos que tener bien en cuenta en los genitales, limpiar bien los pliegues. Una vez limpio, genitales, después vamos al culete, siempre recordamos de lo más limpio a lo más sucio y por último vamos a secar. Importante el secado ya que si dejamos humedad en una zona que ya de por sí va a estar húmeda y no protegida como es la zona del pañal, podremos generar dermatitis o posibles reacciones o incluso sobre infecciones con hongos y cándida. Una vez limpio y seco procederemos a poner el pañal nuevo. Como norma general no vamos a utilizar ninguna crema a no ser que el culete de nuestro hijo o hija se encuentre irritado. Es decir, vamos a intentar evitar el uso de cualquier cremita de forma sistemática ya que suelen ser cremas muy espesas que impiden la buena oxigenación de la piel. Procedemos al cierre evitando que apriete mucho el abdomen de nuestro bebé porque muchas veces los cólicos y los gases lo estamos produciendo por apretar mucho el abdomen. En el caso de que nuestro recién nacido tenga todavía el cordón podremos colocar el pañal de dos maneras. Si el cordón no se ha desprendido podremos plegar el pañal de tal manera que el ombligo de nuestro hijo quede al aire y después procedemos a cerrarlo. O bien es importante taparlo del todo. Son dos opciones diferentes. Siempre ojo que el pañal no vaya a enganchar la pinza del cordón.